Música Vamos a decir, a veces nos pasamos la vida encontrando el tornillo adecuado cuando vemos que no va, ponemos otro tornillo entonces, de alguna forma lo que quiero decir es que aquí paso mi tiempo reparando o tratando de hacer cosas útiles tanto sea para casa o alguna artesanía o alguna cuestión que me haga bien así mismo en mi espiritualidad, ¿no es cierto? Vine a ver si ustedes por ahí me traen un poco de suerte así que vengo hace días entregando currículum, espero que hoy se me dé así que voy a entregar mi currículum acá en ese local que me dijeron que estaban necesitando una vendedora así que espero que tengamos suerte, ¿no? La pregunta sería la siguiente ¿Por qué no hay trabajo? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Te puedo dejar mi currículum? Sí, cómo no, pero mira, te aclaro que por el momento no estamos tomando gente ¿Eh? Los recepcionamos y después cualquier cosita se te llama Ah, bueno, muchas gracias Que tenga buen día Mira, un día de laburo mío es arreglarme a las 7 de la tarde, empezando a arreglar y de ahí entrarme a bañar tipo 10 menos cuarto, así, llamo al taxi para poder decirle que me traigo para mi trabajo después cuando voy a trabajar estoy de las 10, 10 y cuarto que llego así hasta las 2 Yo tengo 38 años y tengo varias profesiones, más allá de artista, electricista, soldadora, un montón de cualidades y lo primero que pueden decirte es, ah, bueno, entonces si estás de tipo vas a conseguir No, ni de tipo, ni de mina, ni de lo que sea porque no se trata de ser tipo o mina, se trata de ser lo que uno o una es ¿Y cómo te fue? Y como siempre, me dijo que me iban a llamar que por el momento no estaban necesitando chica pero que ella me iban a agendar y cualquier cosa me llamaba Este es mi lugar de trabajo Yo soy prostituta Prostituta y acá trabajo Este es mi credencial de la autora nacional Tengo mi DNI que avala que soy una persona en condición femenina Este es mi registro de conducir, el cual tiene categorías D2, A3 y E1 D2 es remises, taxis, A3 es motos más de 500 centímetros cúbicos E1 es camiones hasta con acoplado Claro, en el transporte tampoco estamos bien vistos de las personas trans Imagínate, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Cómo es que te mantenés? Hoy me mantengo por medio del teatro que es una ayuda que es muy importante la ayuda que me da la cooperativa Arte Trans porque me sale algo de guita ahí y también por ahí con la ayuda de unas compañeras que por ahí me dicen de algún laburito o algo o alguna performance o algo, una participación Tengo un programa de radio, AM1130 que va los viernes de 22 a 23 horas y el espacio, los niños, los pago yo o sea, todos dicen ¡Ay, qué lindo, te hacen un programa de radio! ¿Cuánto ganás? No, los pago yo Estoy de la mañana entregando currículum a ver si tengo suerte a ver si de todos los que entregué algunos me llaman, ¿no? Bueno, no hay que perder las esperanzas ¡Lul! ¡No, las técnicas! ¡No, las técnicas! ¡O noises! ¿iento eso no se dará cuenta?